¿Qué quedó demostrado ayer? Bueno, que no son votos falsos, que son paquetes electorales debidamente integrados. La pericial que fue a levantar ayer la fiscalía fue precisamente para este hecho. Nada de lo que se diga ahorita en ninguna columna política va a modificar lo que aconteció ni el 5 de junio, ni durante el conteo del día 8, 9 y 10 de junio.